Sí, bueno, sí, lo que vi es que rota mucho el equipo y eso es bastante bueno para un plantel porque muchos ven minutos y tienen la oportunidad de también mostrarse, de jugar y de decir, puedo también estar en la titular. La verdad que sí, me siento bien jugando, obviamente, con un plantel de tal tamaño cualquiera se daría bien jugar, pero no estoy bien 100% físicamente. La verdad que lo que más me está costando es la altura. Desde que llegué se me ha visto mejor y me siento muchísimo mejor. Ya no me canso tan rápido, pero sí, pienso que una o dos semanas más ya me acostumbraré y estaré mejor. Pues no, nunca imaginé jugar en él. Vi el partido, cuando la primera vez que entré al estadio fue el partido contra Toluca y lo vi desde las gradas y fue una sensación impresionante. Ya me visualizaba estar en el campo jugando con mis compañeros y bueno, hoy tengo, este fin de semana tengo la oportunidad de, no sé si titular en la banca, pero espero poder entrar. Y si no es esta vez, que sea en la próxima. La verdad que estoy muy feliz, muy ilusionado de poder jugar en un gran estadio que sé que para muchos es como una leyenda, algo así. ¡Gracias!